En el barrio 9 de Abril de la Comuna 7 de Barranca Bormeja se encuentra la Escuela de Tecondo 2-1, fortaleciendo esta disciplina en niños y jóvenes. Su instructor Jonathan Lascarro compartió con el Lazo Noticias el trabajo deportivo realizado por el club. Es una formación, como les digo, arrancamos desde los 4 años, los chicos se entrenan todos los días, de lunes a viernes, preparándose fuerte para los eventos, los campeonatos, principalmente a nivel nacional. Por fortuna contamos con ya chicos con experiencia deportiva y estuvimos ahorita en Sogamoso, Boyacá, donde logramos clasificar 5 a la Selección Colombia. Compartió la experiencia que tiene su escuadra, quien ha competido en diferentes espacios de talla departamental y nacional. Tuvieron que ir a valles nacionales y fueron al Nacional de Sogamoso, donde representaron a Barranca Bormeja y quedaron en la Selección Colombia. Finalmente envió una invitación a la comunidad de Barranca Bormeja a participar activamente de este deporte de combate. Y vincular a niños de 5 a 18 años de edad. Le hago la invitación a toda la comunidad del 9 de abril y a toda la población barranqueña que vengan y participen de este hermoso deporte, que es el taekwondo. Los horarios son lunes, miércoles y viernes de 4 y media a 5 y media. Perdón, los horarios son de 3 a 4 y media, de 7 a 8 y media de la noche, lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves son los niños menores de 4 a 9 años, de 5 de la tarde a 6 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Bienvenidos a todos y a este hermoso deporte, que es el taekwondo. Este equipo que sigue el camino del guerrero como traduce su nombre, seguirá fortaleciendo su escuadra, con miras a representar a la ciudad en ámbito local y nacional.